Hola a todos, espero que estén muy bien. Seguimos meditando en la Palabra de Dios y el día de hoy lo estaremos haciendo en el Salmo capítulo 4 verso 8, donde leemos lo siguiente. En paz me es maravilloso lo que tenemos aquí, el salmista reconoce que Dios va a proveer paz para él y resulta que David experimentó muchas situaciones donde a causa de las persecuciones tuvo que dormir en cuevas, en el desierto, David tuvo situaciones estresantes, situaciones que generaban para él, angustia y ansiedad, y en algunos momentos donde tenía que tomar decisiones clave para su vida. Pero más interesante aún es que David reconoce que va a poder dormir en paz porque el Señor está con él. Y aquí tenemos que examinar el tipo de relación que David tenía con Dios. Para David el poder dormir en paz implicaba reconocer la grandeza de su Dios ante la dimensión y el tamaño de las situaciones que vivía. Para David las situaciones no eran más grandes que su Dios. Él reconocía que su Dios era mucho más grande que cualquier enemigo, que cualquier circunstancia. De manera que cuando David reconocía quién era su Dios podía hacer frente a cualquier tipo de situación y podía tener paz, podía tener descanso. Y ese es el principio que tenemos ahora para nosotros. Sea cual sea la situación que podamos experimentar y afrontar, tenemos que aprender a reconocer quién es nuestro Dios, quién nos ha buscado, quién nos ha rescatado, quién nos ha formado, quién está con nosotros. Cuando reconocemos la grandeza de nuestro Dios, vamos a poder tener descanso y sea cual sea la circunstancia, vamos a poder tener pensamientos de paz y sobres. Así que la exhortación, el ánimo para nosotros basados en este Salmo es a recordar quién es nuestro Dios. Que Dios se bendiga y que puedas descansar en paz.